Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló tu ladito Si no vienes pa' darme besitos No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos Adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Como las montañas besan las nubes y llueve un poquito Vuelve, quédate conmigo Que ya entró en serio Que ya entró el verano y te está esperando un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miro me muero Y entonces no juego más